Y ahora sí nos vamos a sumergir en el maravilloso mundo de la numerología y es por eso que tenemos a nuestro especialista Dani. Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por invitarme. Un gran placer recibirte y un gran placer hablar sobre los números. Este tema que nos apasiona y que nos brinda herramientas para poder tomar decisiones, para poder sentirnos mejor, para poder ver aquello que no vemos en realidad. Contanos un poquito de qué forma abordás vos tus consultas y de qué forma la numerología soluciona problemas. Bueno, estamos más o menos una hora y media o casi dos horas con el paciente. ¿De cada consulta? Totalmente. Y bueno, ahí se abordan muchas cosas. Bueno, el consultante no tiene nada que llevar porque se hace en el momento. En donde, bueno, a través de una carpeta le pido el nombre completo, fecha de nacimiento. Le digo, bueno, dame dos o tres minutos, te hago un numeroscopio, que es toda una sumatoria de números. Y bueno, a los cinco minutos comienzo a arrojar la información. Es como leer el contrato de vida de la persona. Desde que nace hasta más o menos la cuarta etapa, que es la etapa reconectora, que es más o menos entre los 60, 65. Hasta ahí se habla. Por más que no tenga esa edad. No, hay estudiantes que van, por ejemplo. Ah, por eso nos hablas desde cuando nació, su presente y... Exacto. Hay personas que por ahí no quieren hablar del pasado, pero yo necesito saber enfrente de quién estoy. Claro. Para saber por qué llegó a dónde llegó. Claro. Ya sea una crisis, un conflicto o un buen resultado inclusive. Tal cual. Y se habla así o sí desde la infancia, adolescencia, adultez y bueno, y las etapas primeras, ¿no? Que son fundamentales. Y bueno, todo eso porque es una entrevista, es un ida y vuelta. La persona le empieza, esto no entendí, Dani, me podés repasar esto, qué significa. Trato de decirlo con un vocabulario bastante, bastante simple. Claro. Para que la gente se vaya como guiada, porque de eso se trata. Y bueno, esa consulta se graba. Entonces se la envío al mail, porque es mucha información. Se la envío por mail y después la podés escuchar todas las veces que quieras. Claro, es como una especie de guía que te va quedando cuando... Por ahí uno se siente, viste, como, no sé, aturdido o muy abrumado ante diferentes situaciones. Entonces, me imagino sobre todo en lo que tiene que ver con lo emocional, en lo laboral. Y bueno, por ahí, al tener la herramienta esta, que ya pasó la sesión, pero la tenemos en el mail, se puede volver a escuchar y a ver, ¿no es cierto? Sí, la numerología a nivel vida se hace, digamos, una vez cada 8 o 9 años. Ajá. Para la vida en general, porque cada 8 o 9 años hay un cambio de etapa. De etapa. Y después sí, una vez al año, pueden consultar el año. Claro. Por ejemplo, este 2022. Y quiero saber qué me pasa este 2022, o me conviene mudarme, me conviene casarme, me conviene, no sé, lo que fuere. Entonces se ve mes a mes. Claro, me imagino. ¿No te conviene casarte, hacer los otros unos años? Es que en realidad yo le pregunto, ¿para qué preguntas? Claro, tal cual. Bueno, vos realmente querés saberlo. ¿Y cómo empezó en tu vida esta pasión por los números, Dani? Bueno, yo digo que fue a través de una enfermedad. Fue a través de la salud, en donde yo soy ex-docente de idiomas, de inglés y francés. Y bueno, era tanta la pasión que tenía, que hasta me olvidaba, hasta de mi familia. Y bueno, por un pico de estrés, al estar, bueno, estuve en la universidad, en la cultura de la inglesa, estuve, bueno, en varios lugares, trabajando. Y bueno, llegó un momento que el alma me dijo, pará. Siendo tan joven. Sí, sí, esto te estoy hablando a los 25 años. Tengo 47. ¿Y ya eras docente de ambos idiomas a los 25 años? Francés me faltaban dos años. Ah. Pero, bueno, yo creo que... Pero no parabas, no parabas. No, me gustaba y siempre tuve esa suerte, digamos, entre comillas, de trabajar antes de recibirme. Y bueno, ahí se me paró todo. Yo dije, ¿qué hago ahora? Me recuperé, ejercí 5 años, nada más. Hasta que me llegó un numerólogo, que yo estaba con suero. Ay, no lo puedo creer. Y me dijo, vos viniste a la docencia, pero la docencia no es la docencia que vos estás haciendo, sino otro. Y bueno, yo me quería recibir el pizarrón y la tiz. Yo quería jubilarme de eso. Bueno, me pasó hasta el día de hoy, me gusta la docencia. Además, qué complejo enseñar idiomas. Es divertido. Es divertido. Y bueno, y a partir de ahí me llegó a traer una fotocopia, la numerología, y ahí comencé a perfeccionarme. Nunca pensé que iba a vivir de esto. ¿Te enamoraste? Sí, me pareció fácil de entrada. Y ahí me di cuenta cuando hice una regresión que ya en vidas anteriores lo había hecho. Ay, mirá vos. Y bueno, y ahí dijiste, voy a enseñar, voy a dar herramientas y ayudar, pero desde la numerología. No, no lo pensé así. Porque yo decía, meterme en la vida de las personas, no, decía yo. Claro. Pero bueno, la gente empezó a decir, sí, es verdad, sí, es esto, sí, y uno va desarrollando la autoconfianza, más que nada. Y bueno, después, a través de un compañero, me dijo, yo también empiezo a mandar mis pacientes, y así me empecé a animar, que no empecé en Santa Fe. El fuerte mío fue Galvez, Coronda y San Carlos, en una radio de allá, y ahí comenzó todo, ¿no? En Santa Fe. Mirá vos, qué bueno. Y aquí estamos. Y acá estamos. Y eso se trata también de poder, creo que es una retroalimentación de las personas que trabajan en pos a brindar herramientas, ¿no? Porque de alguna forma vos seguís aprendiendo. Todo el tiempo. Y cada caso te va a ayudar a vos también a tomar buenas decisiones, quizás, en tus cosas. Sí, 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 porque uno escucha las historias y vos decís, no, no voy a hacer eso. Tal cual. ¿Hay algún caso así que tenga que ver con la salud puntualmente, que mediante la numerología se haya podido solucionar? Mirá, la solución viene de parte del paciente. Es un 50 y un 50. He atendido, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, como cáncer de boca, por el simple hecho de que en su vida han dicho, te quiero, porque les daba vergüenza. Todo esto tiene que ver cómo fueron criados también, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí le hice la numerología y se dieron cuenta en ciertas edades puntuales donde comenzó todo. Que en realidad la persona se empieza a desviar de la misión. Entonces el universo te dice, bueno, te voy a dar una situación para que te vuelvas a encaminar. Y la gente esa situación la ve como algo crítico o catastrófico, cuando en realidad es una crisis para aprender a no volver a elegir de la misma manera. Lo que pasa, Dani, que viéndolos desde este lado, ¿no? Yo siendo paciente, que te aparezca un cáncer en la boca, algo que tiene que ver con la salud, ¿no? El deterioro todo y coincido con vos completamente, pero es difícil verlos desde ahí cuando uno no está evolucionado emocionalmente, cuando esa inteligencia emocional no está desarrollada. Por eso es muy grande tu labor en dar estas herramientas para que la persona pueda entender de qué este cáncer vino a enseñar. No a lastimar, por así decirlo. No, no, no. Fue el síntoma, el síntoma que el cuerpo encontró para demostrar que había algo que estaba mal. Totalmente, totalmente. Si vos te pones a pensar, vos decís, ¿por qué nací con un cuerpo sano? Porque mi mamá se encargó de estar bien durante los nueve meses, me dio un buen cuerpo, me dio salud. ¿Y por qué me voy de esta vida por una enfermedad? Algo pasó en el medio. ¿Qué pasó? Tal cual. Y bueno, la numerología lo que hace es guiarte y darte cuenta para que vos digas, bueno, está el tratamiento biológico que hay que hacerlo sí o sí. Claro, la ciencia. Y después está tu mente. Y eso creo que es tan poderoso como la ciencia, ¿no? De hecho hay muchos, bueno, trabajadores de la salud que se están abocando a la biodecodificación. Muchísimos. Qué importante es la biodecodificación. Y también, justamente, los científicos, los médicos y demás entendieron que esto es un trabajo multidisciplinario. Que si lo que no se cura desde la emoción, desde la cabeza, desde la mente, es tan poderosa, el cuerpo no va a sanar. Por más que lo llenemos de medicamento, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Sanar. Son dos cosas totalmente distintas. Y lo que hace la ciencia es que te cura momentáneamente algo, porque hay gente que a los 15 años volvió como a activar una apariencia de enfermedad. Entonces vos decís, no se sanó desde el origen. Claro. Atacó a lo que es la causa. ¿El cuál? Al síntoma, no al origen. Momentáneamente, superficialmente. Exacto. Pero lo interior sigue ahí. Depende de la persona. Depende de la persona. O sea, qué fuerte, ¿no? Porque me imagino los casos que debes abordar y que en realidad a todos un poco nos pasa lo mismo. Palabras más, palabras menos. Todos tenemos situaciones que sanaron. Tenemos de generaciones que sufrieron muchísimo desde guerras, hambrunas, exilios, nuestros abuelos, nuestros padres también, golpes de Estado. Digo, hemos tenido una historia muy fuerte con un montón de dolor y nosotros estamos acá tratando de aprender y viendo qué hacer con toda esta información. Pero lo lindo de todo eso que vos decís es que estamos en un cambio, en una era, el despertar de la conciencia. En donde, por ejemplo, los niños desde más o menos del 99, 2000, que comenzaron a nacer, son diferentes. Y tienen capacidades diferentes que nos vienen a enseñar cómo es desestructurarnos de ciertos mandatos. Que lo único que nos hacen es como encerrar una cajita como para no animarnos a ser nosotros. Y por eso nosotros decimos que son los niños rebeldes, no son rebeldes. No les gusta el sistema. No, es que además tienen un montón de condiciones para cambiar por algo también. Son chicos que están trabajando en otras cosas, que rompieron la barrera de lo tranquilo, cerrado, cotidiano, de trabajar de esto en otro. Y salieron a buscar nuevas cosas para hacer y las están rompiendo, ¿no? Y desarrollando. Y vemos la juventud ahora, por ejemplo, con la tecnología. Sí, a chicos de 20 años las cosas que están haciendo. Impresionante. Tal cual. Dani, la verdad que es un enorme placer charlar con vos. Lo vamos a seguir haciendo. Te agradezco muchísimo. Recuerden, bueno, acá está el Instagram de Dani, pero todas aquellas consultas que quieren hacer, que las hagamos acá en este consultorio abierto, las pueden hacer en nuestras redes sociales también. Que Dani va a ir viniendo para poder abordarlas. ¿Te parece? Así es. Muchas gracias.